Este sexto sello involucra el cosmos completo, todo el cosmos lo involucra y va a tener una situación extranormal, porque no es algo fácil. Nunca se ha visto un terremoto aquí en todos los años y fíjense que ha habido terremotos como el que acabó San Francisco, como aquí ha acabado Cúcuta un tiempo y así muchos terremotos. Míjense la semana pasada nada más en México, las cosas que pasaron en Puerto Rico, las olas subieron más alto y acabaron muchas casas. La tierra está ahí queriendo su redención. ¿Por qué? Porque hemos equivocado la palabra de Dios, nos hemos alejado del Señor. Pero esto todo es una prevención de Dios, está dejando que pasen cosas. Pero apenas son dolores de parto, apenas son cosas que están previniéndola porque todavía no estamos aquí, todavía no vamos a estar aquí. Y mire todo lo que estamos viviendo, mire el miedo muchos que tenemos de aún abrazar a un hermano y demás, porque no sabemos si viene contaminado. Llegó a un lugar, no sabemos lo que pasa. Mi hermano, esto es lo que está viviendo la tierra y eso es lo que nosotros nos hemos buscado por alejarnos de Dios. Porque no es que una persona se aleje, porque se recuerda cuando Abraham, ¿verdad? El Señor se detuvo con él. No es una persona lo que él necesita, que más gente se convierta a él para poder llevárselos en el rapto, el día de su venida, en el rapto, antes de la venida, perdón, en que desde los cielos, en un abrir, dice la palabra, y cerrar de ojo. ¿Cuánto tiempo te demoras en un abrir y cerrar los ojos? Nada, ¿verdad? Raptará su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo. Esa somos la iglesia. Templo del Espíritu Santo de Dios. Y él quiere hacer eso, quiere que nos salvamos. ¿Por qué cogemos el camino equivocado? ¿Por qué queremos ser frescos? ¿Por qué queremos estar en contra de la palabra de Dios? Mi hermano, aquí hay un solo ganador. Él hace lo que hace, puede hacer lo que quiera, los gobiernos hacen lo que quieran, pero hay un día que la cosa se pone dura. Cuando llegue la ira verdadera de nuestro Señor, con todo y su misericordia. Este es tiempo de misericordia, mi hermano querido, porque aún con su misericordia hemos alejado al Señor de los colegios. Los años 60, un grupo liberal comandado por John F. Kennedy, que todo muy bien lo mataron, ¿verdad? Pero obligó y cambió con los que estaban al mando para esa época a quitar las Biblias de los colegios. Años los 60. ¿Qué ha pasado del año 60 hasta acá? Que el pueblo se alejó de Dios, porque la juventud que se estaba educando de nuestra época no tenía una Biblia en el colegio, ni tenía un respeto por un profesor y menos por sus padres. Y eso es lo que está pasando hoy día. Los hijos no respetan a los padres y menos respetan allá. Entonces tienen que coger los presos, porque si tú no obedeces a tu padre en tu casa, entonces la ley es la que vas a tener que respetar y vas a quedar en una cárcel. Es lo que sucede. La obediencia, mi hermano, esta semana en el devocional hemos dado con la obediencia de un hombre de Dios por terco y testarudo, porque somos tercos y testarudo. No queremos obedecer. En este sello el sistema solar sería consumido por el fuego para que pueda haber nuevos cielos, nueva tierra. Hay posiciones, porque es posible cuando yo estoy más de acuerdo en esto, que es posible que todo esto suceda en este sello, ¿verdad? Que el cielo se oscurizará completamente, completamente. Como cuando se oscureció en el momento que murió Jesús. ¿Se recuerda? Tres horas quedó el cielo close, completamente, cerrado, oscuro. Es posible que algo estaba pasando entre el padre y el hijo que no quería que la humanidad supiera. Él estaba entregando su vida inocente para que tú y yo fuéramos salvos. Algo estaba sucediendo, fue un momento especial, fue el momento en el crono que tú vives unido con el kairos del Señor. Un momento importante en que ese punto importante entre el crono y el kairos, que es la eternidad, se unió. Y algo pasó. Fíjense que en ese terremoto que pasó ahí, en el lugar santísimo, en el San Adrián, ahí en el lugar donde se reunían. El lugar santísimo en aquella época estaba corrido por una cortina especial. ¿Y cómo se rompe la cortina? De arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba para que no digan que es que la rompí yo. o la persona que estaba ahí. Porque fue tan fuerte lo que pasó. Un eclipse solar no demora tres horas. ¿Correcto? No demora tres horas. Sin embargo, hubo tres horas, dice la Biblia, está registrado, que hubo completa oscuridad. Imagínense si eso sucedió. Cuando vengan terremotos, cuando vengan todas estas historias, para que entiendan qué es un terremoto, que creo que todos lo sabemos, viene del griego, sismos, una ráfaga, un temblor, un sacudón. se sacude el terreno completamente. ¿Saben los que son un poquito científicos? ¿Saben que hay placas tectónicas, verdad? Que se mueve, cuando se mueve un poquito, esa placa produce una energía y produce un levantamiento y es cuando hay terremotos y demás. Y hay fallas tectónicas, hay fallas en la tierra, en círculos completos. Por eso ha pasado. Imagínense, si como dice esta palabra, que vienen astros, pedazos de astros, porque cuando entran en la atmósfera, muchas veces se parten, se rompen, ¿verdad? Unos no caen, otros caen por fragmentos y llegará un momento en que empiezan a caer, dice la palabra. Está fuerte, está fuerte. Los terremotos son la última etapa de esta era. La tierra abrirá, se dividirá, habrá cataclismo completo en todo el universo. Porque dice la palabra que no solamente en la tierra, dice que caerán de los cielos. O sea, todo lo que sostiene el universo se moverá. O sea, el universo entero está conmovido en una historia de estas tan poderosas que tú y yo no lo vamos a ver. Vuelvo y te repito. Pero esto va a suceder porque después dice la palabra que vendrán nuevos cielos y nueva tierra. nosotros tenemos que estar muy atentos a las cosas que están pasando hoy día porque todo es reloj profético del Señor. El sol se puso negro, dice, como les explicaba ahorita, en Israel se usaba la expansión del duelo de Israel y se ponían de negro. otra historia interesante que pasó cuando todo el cielo se oscureció, lo podemos ver en Éxodo capítulo 10 verso 21 al 29 con las nueve plagas, la novena plaga y última plaga que se le dio a Egipto para esa época. No fueron tres horas como cuando Jesús murió, fueron tres días de oscuridad completa. Las tinieblas llegaron a la tierra y únicamente tenían luz los de Israel, los de su pueblo escogido. Así que nosotros estaremos disfrutando de la irradiación de la luz del Cordero inmolado en momentos que esto esté sucediendo en la tierra porque no sabemos en qué momento, en qué lugar estaremos, pero lo que yo te puedo decir es que vamos a estar llenos de luz porque la luz del Señor nos alumbrará para siempre, mi hermano querido. El profeta Joel, en el libro de Joel, capítulo 2, verso 30 al 31 nos dice así, y daré prodigios en los cielos y en la tierra sangre y fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día espantoso de Jehová, o sea, la ira del Señor. Ponte pilas. La oscuridad del sol servirá como señal ¿a quién? A los incrédulos. Porque todavía, aunque el rato venga a la iglesia y desaparecerán miles como ves en las películas y la gente todavía, aunque desaparece, toda la gente que creyó en el Señor y que se va en el rato, los que queden aquí todavía no van a creer, muchos, todavía van a seguir pensando que fue un astro, que fue algo que se los llevó, que algo pasó porque, déjame decirte algo, al quitar todas estas cosas, todo es una manipulación satánica, usando hombres, cuando quitan la palabra de Dios de los lugares importantes, cuando el niño está creciendo como se hacía antes. Este país, nada más este país, nació de peregrinos cristianos, mi hermano querido, y ahora, por complacer a todo el mundo, dañaron la esencia del país, dañaron la esencia y se olvidaron porque es que generación tras generación de los 60 hasta esta parte, ¿cuánta generación? Los viejitos como algunos, yo no, pero que nacieron antes de los 60 o por ahí donde tenían que educarse los boomers, ¿qué es eso? Baby boomers, que tenían que educarse, llegó el peace, llegó toda esta historia, llegaron los hippies, llegaron las, que hoy día la transformaran en algo electrónico porque ahora todo es electrónico y se la meten y hasta sin olor, insaboro, pero sí dañándole la mente a los pelados y lo peor del caso es que lo siguen haciendo y eso es pecado mi hermano querido y el problema está es que sigues pecando y te vas a quedar, te vas a quedar y si no llega el rato en este tiempo si te mueres no vas para donde vas, no te vistas que dice por ahí que no vas para el baile, no vas, entonces es tiempo de arrepentirse mi hermano es tiempo ya de que la oscuridad la palabra dice que la oscuridad cubre las naciones pero su pueblo brillará en palabra brillará y tú vas a brillar porque a ti no llegará dice la palabra Amos el profeta escribió de esta manera en el capítulo 5 verso 18 al 20 que aflición les espera a ustedes que dicen si tan solo hoy fuera el día del Señor no tienen la menor idea de lo que desean ese día no traerá luz sino oscuridad wow en ese día ustedes serán como un hombre que huye de un león solo se encontrarse con un oso y el escapar del oso apoya su mano contra la pared en su casa y le muerde una serpiente está grave el man así el día del Señor será oscuro sin remedio sin un rayo de alegría ni esperanza ay yo no sé yo no sé si ustedes están entendiendo esta palabra porque si la entiendes tienes que decir yo y mi casa serviremos a EOA mire algo esas palabras las dijo Josué a los 80 y pico años de vida cuando ya estaba casi para partir de esta tierra ellos habían visto las maravillas del Señor en el desierto desde que salieron y vieron tantas cosas maravillosas el mar se abrió el río Jordán se abrió pelearon y ganaron Dios les entregó la tierra prometida y sin embargo cuando ya tenían cada uno sus tierras porque déjeme decirte algo cuando nosotros adquirimos dos pesitos creemos que tenemos la bendición total del Señor has visto un asomo mi hermano es un asomo nada más cuando veas la gloria de Dios entonces si es verdad esta gente ya tenía las tierras ya se sentían bien y los hijos heredaron las tierras que maravilla que maravilla cierto así que estábamos chévere pero que pasó que pasó que las regeneraciones se fueron poco a poco olvidando del Rey de Reyes de aquel que los salvó en el desierto y esas mismas personas ya no conocían a esa palabra que les acabo de decir que dijo yo en mi casa serviremos a Jehová y ahora que pasa los cogieron los asirios y los exterminaron los acabaron a esas 10 tribus y a los otros dos los cogió Babilonia y se los llevó terminaron con un pueblo por un tiempo y todavía siguen siendo tercos y nosotros también todavía seguimos siendo tercos conociendo la palabra y Dios queriendo ayudarnos y en su misericordia y todavía caminando me gusta esto o no me gusta mi hermano no es que te guste es que tiene que ser así y en esta tierra mi hermano querido y en este país que nació como les dije cristiano alejaron al Señor de todo lugar público y que es lo que hay ahora y que es lo que la música que tiene que alabar a Dios la música fue creada para alabar a Dios no para sexo no para nada de esas cosas que está pasando no porque están criando a nuestros hijos a que se metan en drogas y en otro tipo de cosas eso es lo que pasa y eso es lo que estamos viviendo hoy día están tratando de manejar la mente de nuestros hijos y de los adultos para cambiarles el rumbo y que se pierdan y no se lleguen se vayan con Cristo Jesús no eso es una fábula es una verdad fíjense cuando el diluvio todo el mundo estaba en la pachanga y en la cosa estaban felices y creían que Noé estaba loco 100 años construyendo un barco mi hermano si ahora lo hacen por favor 100 años esa es pura mentira aquí tenemos 2000 años esperando el rapto eso es mentira cuando venga es en un abrir y cerrar y ten cuidado en donde estás parado porque si estás en una página de esas sea satánica o sea una página morbo o buscando personas por internet morbo ten cuidado ahí no está Dios ahí está otro personaje este hombre la maldición continuó hay un hombre que se llama Nimort según Josefo y los hebreos eran nietos de Camp hijo de Noé que después del diluvio Dios le entregó a través de Noé una tierra y él se creyó dueño de la tierra mi hermano y entonces fue uno de los reyes de la tierra bien delicado bien malo después quería ser como el Señor perdón es Nimrod ahí vamos aprendiendo el griego y de todas esas películas y déjeme decirle algo que el hombre hizo lo mal ante los ojos de Dios y vamos a hacer una torre que llegue al cielo la torre de Babel y qué pasó ya ustedes saben la historia no se las tengo que contar y si no la saben pregúntenme entonces la luna se pondrá roja como la sangre puede ser el producto de un eclipse o la causa del polen o el polvo perdón o el humo de todo este desastre que se puede siendo la tierra no sabemos son tiempos escatológicos pero lo que sí te puedo decir es que cuando si el sol todas estas cosas llegan a esta atmósfera y los rayos del sol no llega entonces habrá enfriamiento en la tierra porque no hay luz y entonces agárrate Isaías 26 21 dice contiene la información única acerca de los tiempos del fin porque es aquí dice la palabra en el 21 que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos esto está fuerte porque toda sangre derramada por este anticristo y por todos los prototipos de anticristo que hay antes de que llegue este será vengada la luna color sangre es un anuncio de que ha de venir la palabra de Dios en número 35 33 dice y no contaminarás la tierra donde estuvieras porque esa sangre amansillará la tierra y la tierra no será espiada de la sangre que fue derramada en ella sino porque la sangre del que lo derramó será la que derrime será la que está ahí Jesús mi hermano en Apocalipsis es la lumbrera ustedes tienen que estar con él nosotros tenemos que estar con él tenemos que entrar en tiempo de arrepentimiento porque esos tiempos son importantes fíjense que habrán destrucción de las ciudades habrán volcanes habrá las temperaturas que les dije cuando el cielo no está recibiendo los rayos solares y aún los mismos rayos solares ya hemos hecho un hueco en la capa de ozono y ahora hay cánceres en la piel por todo este tipo de cosas imagínense seguimos dañando la tierra las olas cuando caigan esos cuerpos sederales comienzan a subir y a hacer tsunamis e invadir y dice que las islas desaparecerán aquellos que viven en islas pero no es hora porque es que hay gente que a veces se pone tan paranáutica en estas historias que ya va a venir yo he oído personas que están guardando cosas en los garajes y voy a guardar y voy a guardar y voy a guardar porque si viene mi hermano lo que debes de guardar es la palabra de Dios esa es la que debes de guardar yo quiero adelantarme un poco para poder decirles esta palabra Isaías 24 1 6 he aquí Jehová vacía la tierra y la desnuda y la transforma su faz y hace esparcir a sus moradores el 2 dice y sucederá así como el pueblo también al sacerdote como el siervo así a su amo como la criada a su ama como el que compra al que vende como el que presta al que toma prestado como el que da logro así al que recibe la tierra será eternamente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra entonces quien y por qué la tierra estará totalmente vaciada porque yo quiero sellar esta palabra para que la puedan entender las naciones poderosas de la tierra son aquellas que están dominando el mundo a través de todo esto cibernética y demás dice que destruyó la tierra y la enfermó y hay algo muy importante la tierra sufre por lo que está en el 5 6 del verso 24 de Isaías porque Isaías escribió esto 750 años antes que naciera Cristo la tierra sufre por los pecados de sus habitantes porque han torcido las instrucciones de Dios y esto es bien importante que la tengamos porque dice han violado sus leyes y han quebrantado su pacto eterno miren lo importante que está esta palabra que es lo que está sucediendo hoy día han violado las leyes del Señor aún los gobiernos en el 2015 que hicieron aprobaron matrimonios del mismo sexo en este país y como este país es la lumbrera de otros muchos países lo hicieron en Europa y demás que está pasando con eso ah entonces dicen están cambiando las instrucciones que Dios nos dejó por instrucciones de hombre 2015 la semana antepasada nada más que hicieron ahora porque todo va en cadena mi hermano querido ahora entonces tienen los derechos que tú y yo tenemos que tener y los trabajos que tienen que tener entonces muchas veces va a pasar que si sigue así porque es poco a poco step a step poco a poquito nos van metiendo las historias que quieren porque ahora los colegios cristianos entonces si tenemos nuestras leyes o las iglesias tenemos que emplear ministros homosexuales o tenemos que emplear en los colegios que nos eduquen nuestros hijos cristianos también esto es fuerte es lo que le estoy hablando pero es una realidad y nosotros amamos a esas personas lo que no queremos es lo que hacen porque esa falta de identidad mi hermano querido está trayendo desgracia para ellos mismos porque realmente hay un problema psíquico en la cabeza cuando tú no entiendes cuál es tu identidad si alguien te dice cuál es tu identidad o tú tienes un problema de identidad es muy fácil mi hermano quitarte ese problema de la cabeza ponte frente a un espejo y tú sabes cuál es tu identidad gloria al Señor así de fácil por eso vendrá maldición y la ira del Señor y Dios está para estos tiempos trabajando 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 para poder que entren al camino de la verdad fíjense que con todo esto ya no hay baños ahora M o W o mujer ahora son unisex tú no tienes idea de lo que está haciendo están manejando el mundo la mente de nuestros hijos pero no podemos traer la Biblia a los colegios no podemos educarlos cristianamente pero ¿qué va a pasar? si pueden tener su identidad y aún están tratando el año pasado perdón este año al comienzo gloria a Dios que no pasó la ley en Talajasi porque hubo un grupo de gente misioneros para el gobierno se llama y ahí yo los apoyo ¿sabes por qué? porque tenemos que ser presentes en esas leyes y si no hay nadie las aprueban y tú no te das cuenta nos meten goles como nos han metido todo y eso es lo que está pasando hoy día y es lo que está diciendo el Señor en su palabra arrepiéntete arrepiéntete los países los gobiernos hay que arrepentirse en 1973 ¿qué hicieron? aprobaron los abortos es para que ustedes vean la situación del mundo y de lo que está diciendo la palabra y por qué esta palabra se hace una realidad en 1970 aprobaron los abortos ¿cuántos abortos han habido? o muertes asesinatos desde ese tiempo hasta hoy ¿sabes qué? las encuestas hablan de más de 50 millones de niños más que una pandemia y estamos tranquilos creyendo que la cosa está se meten en nuestras casas se meten en los colegios se meten a que no tengan identidad por eso el pueblo de Israel ese que les hablé de que yo en mi casa fueron arrasados y ¿qué ha pasado? el Señor tratando de manejar historia tratando de cambiar la humanidad tratando de que se voltee en su rostro pasa en tsunami pasa en terremoto pasa esto pasa lo otro o tú puedes creer como en Puerto Rico toda esta historia y todavía los gobernantes los gobernantes que estaban robando la plata del pueblo eso es lo que pasa cuando no tienen temor de Dios y ahí es donde viene la palabra porque dice el 6 por lo tanto una maldición consume la tierra la maldición es hecha por el hombre porque el hombre cambió la palabra de Dios por la palabra de él y cuando el hombre cambia la palabra de Dios por la palabra de él entonces quiere ser Dios chiquito quiere usurpar el puesto de nuestro Señor entonces dice la palabra sus habitantes tienen que pagar el precio de su pecado el fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida arrepiéntete eso es lo que dice el Señor nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a que nos eduquemos para educar esta iglesia tiene un lema especial entrenado para entrenar tenemos que ser entrenados en esta palabra porque los tiempos se acercan los tiempos están muy cerca y si no nos metemos en estos tiempos dice la palabra en Zacarías y acontecerá que toda la tierra dice Jehová que los dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán se van yendo mi hermano aún la idolatría eso que les estaba hablando de este Señor que hizo la torre creó la idolatría su esposa lo puso como un Dios el Dios Sol y todavía se ve la esfinge y las cosas del Sol aún en la iglesia tradicional tú vas a ver la esfinge del Sol por todas partes aún en el bastón que tiene este varón la esfinge del Sol porque adaptaron adaptaron creencias del mundo y colocarlas a las creencias de ellos y así mismo caminar el pueblo en desobediencia y en una maldición eterna mi hermano Dios nos está llamando al arrepentimiento Dios nos está llamando a entender la palabra Dios nos está llamando a que esto no suceda Dios nos está llamando a que nos vayamos con Él en el rapto en el tiempo o cuando un día partamos con el Señor el Señor nos está llamando a que vayamos a las bodas del Cordero mi hermano querido ponte en pie